Sin duda lo viene a tremar la postal con la verdad de la miseria escondida del Padre con su bebida. Al pasar mi asiento va sin piedad y sin bondad pidiendo alguna moneda pensando alguna tarea equilibrando sus piernas lidiando contra la inercia y sin pensar en su suerte escapó por la gallega. La intención no es molestar es pedir a voluntad una moneda perdida una caricia sentida una sonrisa encendida la mesa con la comida le aguarda espesa la noche le da de golpes la vida en la frenada su muerte en su niñez una herida mi mano que se contrae tacaña mano sin vida los dioses pongan sus voces a ganzaes la herida La 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 La